Granma es una de las provincias cubanas que cuenta con potencialidades para que a corto y mediano plazo logre autoabastecerse en materia de producción de alimentos. Lograr altos volúmenes constituye una tarea que compromete tanto a productores como al sistema empresarial, aseguró el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, durante su visita a este territorio oriental, con el propósito de chequear la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional. El vicemandatario cubano ponderó la necesidad de aprovechar todas las áreas productivas de manera eficiente, reducir los intermediarios en la comercialización de alimentos y lograr que el sistema empresarial alcance autonomía propia y cumpla en el tiempo establecido con el pago a los productores. Por eso es tan importante el contrato, daño y prejuicio. Al productor hay que pagarle, el productor tiene que reaprovisionarse. ¿Con qué dinero él se va a reaprovisionar? ¿Con qué dinero él le va a comprar el pienso a esos animales? ¿Con qué dinero él le va a comprar la medicina a esos animales? ¿Con qué dinero él le va a pagar el salario a los trabajadores? Hay que pagarlo. No hay justificación. El también miembro del Buró Político se interesó por el programa Acuícola Fuente Económica que contribuye al balance nutricional del pueblo. En tal sentido indicó aprovechar los ecuatorios de la provincia a fin de asegurar una mayor presencia de pescado y sus derivados en los establecimientos comerciales. Estamos hablando de cientos de toneladas. No estamos hablando de cuatro toneladas, cinco toneladas de la región y las posibilidades que tenemos que usar. Otro de los temas ampliamente analizado fue la ganadería. Enmendar los errores cometidos constituye tarea de primer orden tanto para directivos como campesinos. Granma, con varias cuencas ganaderas, está en condiciones de asumir en gran medida la producción lechera para sustituir la importación del producto hoy con un alto costo en el mercado internacional. Explotar mejor las empresas azucareras de bienes reto para los agroazucareros granmenses. Al chequear este programa, el vicepresidente cubano criticó los incumplimientos en los planes de siembra de caña, garante de futuras zafras, y exhortó a recuperar uno de los sectores más importantes para la economía cubana. Acompañaron al vicepresidente cubano una comisión de trabajo del Consejo de Ministros, así como las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.